Cuatro mujeres fueron las beneficiadas con la entrega de implementos para la realización de pan, todas ellas de la comunidad de Atotonilco en Ciudad Fernández. Con estas acciones se busca incentivar el emprendedurismo y crear espacios para que la población pueda adquirir recursos para sus hogares. Se hizo entrega de equipo de panadería en la comunidad de Atotonilco a cuatro personas que estuvieron trabajando años pasados, entonces se les entregó los equipos, ya son de ellos permanentemente, ya no se los va a retirar y van a seguir poniendo continuidad a este proyecto, pero ya ahora sí, de ellos mismos. Sí, este programa correcto viene de DIP Estatal, anteriormente era solamente como préstamo de equipo. Sí, creo que sí, tenemos más proyectos aquí en el municipio, que es en la comunidad de Ojo de Ojo de Solano y aquí en Cabezera, en Ciudad Fernández. La presidenta del DIP Municipal en Ciudad Fernández, Elvia Pérez, felicitó y reconoció el trabajo diario que realizan las cuatro mujeres por buscar un desarrollo económico y familiar, además de apoyar a toda la comunidad con este proyecto. Mencionó que seguirá de cerca este proyecto y estará al pendiente de su continuidad. Se agradece a DIP Estatal por esta gran ayuda que se le está dando a nuestra población y pues también junto con nosotros, con DIP Municipal, pues estamos siendo un equipo para darle el apoyo a las personas. Dicha entrega fue posible gracias a la coordinación entre dependencias, como la coordinación del DIP Estatal, que encabeza la licenciada Ruth González Silva, la presidenta del Sistema Municipal de Ciudad Fernández, Elvia Pérez Flores, el director de proyectos productivos, el ingeniero Ismael Hernández, y para dar fe de la legalidad para que el equipo proporcionado a través del programa de unidades productivas para el desarrollo de Uniprodes, pasa a formar parte del patrimonio de este grupo de mujeres, se tuvo la presencia del licenciado David Alejandro González, síndico municipal, además de la licenciada Erika Compia Loredo, delegada del DIF Estatal en la Zona Media y parte del equipo del DIF Estatal. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.